ok grabando estoy firmando 19 pichonas 2019 5 millas de la casa no más que eso hay una hay que ya las traje 2 millas pero hay otras que no han salido a ningún millaje fuera de la casa y es su primera salida sin comillas fuera de la gas vamos a ver cómo le hacen esa palomita tengo chequearla porque le veo el ojo medio alterado parece que picándose una otra o algo este ojo no pero el de allá se lo veo medio alterado por aquí arribita ya tengo que chequeárselo ya sé con la blue checkers ok vamos a soltarlo a verlo también tú le suelta eso ahí y le abre cuando yo te diga cuando no venga acá ok dale este espera que pasen los carros pero cuando yo te diga ya le abre y te aparta vienen muchos carros por ahí pueden chocar con los carros no manténlo abierto manténlo abierto ya pero nada más no lo suelte hasta que yo te diga ya ya que pase se limpia la calle que no haya carro para que pueda este pasar cinco millas de la casa en el parque de acá de la jackson y la menor a ver cómo hacen la pichona la suelto voy a hacer mis gestiones que tengo que hacer y de ahí entonces pues este ellas tendrán que ir para casa luego ok bueno dale suéltale ya dale vamos girls vamos girls la suela esa para afuera sácalas sácalas ok ok ahí salieron las palomitas a esas dos salieron separadas salieron últimas con miedo las pichonas pero se unen al grupo ahí está el grupo es todo vamos a acercarla un poquito a ver ya va seguramente una vueltita porque esa pichona es primera suelta de ella sin comillas ahí va ahí va este pienso que van a dar unas cuantas vueltas aquí se van a orientar y van a hacer lo que tienen que hacer bueno espero que les guste el vídeo a todos los amigos míos de facebook de youtube en like y suscrac comenten estos son las pichonas 2019 las hembras ahí van hay una bien separada por allá pero le está cayendo atrás el grupo pero que también a casa porque ya todas ya vuelan muchísimo en la casa y después que la tenemos volando en casa más de un mes las palomas tienen que definitivamente mirar para atrás para casa y la que no lo haga es porque no sirvió verdad que sí bueno salud y que viva la colombo fila que sea todo por el deporte se los son bar y éxica